Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Vamos a iniciar. Ya estamos próximos, ¿verdad? A terminar lo que es la segunda sección de clases. Gracias. Por ahí, pues, en el grupo anterior me comentaban que está lloviendo bastante fuerte en algunas zonas. Esperemos que, pues, que no sea, ¿verdad? El caso de algunos de este grupo, que no vayan a poder conectarse porque tienen ahí problemas con la lluvia, ¿verdad? Ya que sí me comentaban que en algunas zonas, pues, está lloviendo bastante fuerte. Pero esperemos, pues, ¿verdad? Que no tengamos inconvenientes con la energía eléctrica y con el servicio de internet. Ya que cuando llueve así, pues, a veces hay un poco de inconveniente, ¿verdad? Esperemos que podamos desarrollar la clase con normalidad. El tema para este día. Continuamos con lo que son las funciones de búsqueda y referencia. Y es una función que se utiliza bastante, ¿verdad? Porque es de las funciones, como le digo, de la categoría de búsqueda y de referencia, pero que es también un poco limitada para generar un resultado. El resultado es la función buscar H. Vamos a ver, yo tengo también por aquí una presentación, una corta presentación, para que podamos ver la información de esta función. Muy bien. Iniciamos entonces, luego vamos a ver la información de la plataforma, descargamos el archivo y comenzamos a trabajar. Dice que la función buscar H de Excel facilita la tarea de encontrar datos en una tabla predefinida. La H de buscar H significa horizontal. A diferencia de la función buscar V, que la V significa vertical en este ejemplo, en esta función, la H significa horizontal. Y se refiere a la primera fila de una tabla. La función buscar H es particularmente útil cuando se trabaja con tablas muy grandes, ya que permite encontrar el resultado mucho más rápido en vez de perder tiempo buscando valores uno por uno. Los argumentos de esta función son el valor buscado consiste en la palabra o el valor consiste en la palabra o valor que se va a buscar. Si es un término, se debe indicar, entre comillas, refiriéndose a una palabra, ¿verdad? La matriz dice, contiene, la matriz, ¿verdad? Es otro de los argumentos de esta función y contiene el rango de la tabla donde se muestran los datos. Puede seleccionarlo con el mouse o indicarlo manualmente, ¿verdad? Si nosotros, si es una matriz corta, pues entonces fácilmente nosotros la podemos ingresar. Ahí depende de la práctica, ¿verdad? Que tengamos para hacer la selección de matrices o escribirla directamente. El indicador de filas es el tercer argumento de esta función y dice que indica en qué fila se encuentra el resultado. Por ejemplo, si el resultado está en la quinta fila, el indicador es cinco. Con el verdadero o falso se indica si se muestra el resultado, aun cuando la coincidencia no se exacta. Igual, ¿verdad? Esta es muy similar a las condiciones de la función buscar V que trabajamos del día de ayer. Dice que si elegimos el verdadero, aparece también coincidencias aproximadas. Esta es una de las razones por las cuales yo en las funciones no utilizo el verdadero porque no nos interesan las coincidencias aproximadas, sino que me interesan las coincidencias falsas, exactas. Entonces, con la palabra falsa dice que mientras que con falso solo aparecen las exactas. Los argumentos de esta función, ¿verdad? Aquí tenemos el cuadro de diálogo de asistente de funciones, donde nos muestra los argumentos de función, el valor buscado, la matriz a donde vamos a buscar, el indicador de filas y el ordenado puesto que podemos agregar la palabra falsa. Valor buscado, muy bien, vámonos entonces ahora a la plataforma en donde tenemos esta información. Lo mismo tenemos desea encontrar información, la H significa horizontal, la sintaxis de esta función, los argumentos, el ordenado igual, es opcional, no es obligación que se ponga. Igual nos va a generar un resultado. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Aquí tenemos la plantilla que vamos a descargar, donde tenemos este ejercicio, donde vamos a practicar la función. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de Excel, de la categoría de búsqueda y referencia. La función que vamos a utilizar ahora se llama buscar H. Esta función realiza una búsqueda en una fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada. Usamos la función buscar H cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y deseamos encontrar información dentro de un número especificado de filas. La H en esta función significa que la búsqueda es horizontal. A continuación, a través de esta plantilla de ejercicios, vamos a ver cómo funciona la función buscar H. Primero, seleccionamos la celda donde queremos obtener el valor de esta función. Este día, vamos a trabajar con el asistente de funciones. El asistente de funciones se encuentra en la pestaña fórmulas. Tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia. A continuación, hacemos clic en la función buscar H. Y a través de los argumentos de la función, podemos establecer todo lo que contiene esta función. En este caso, el valor buscado se encuentra en la columna B, fila 4. La agregamos al asistente de funciones. La matriz donde va a realizar la búsqueda se encuentra de la columna A, fila 15, a la columna E, fila 18. Agregamos este dato también al asistente de funciones. El indicador de filas, ¿a qué se refiere? El indicador de filas dentro de esta función indica en cuántas filas va a realizar la búsqueda del valor que yo necesito. La búsqueda en este caso la va a realizar en el número de filas que contenga donde se encuentran en este ejercicio los premios, dependiendo del número de puntos que tiene cada uno de estos participantes. Este es un ejemplo donde se está realizando una rifa en el cual, de acuerdo al número de puntos, así va a seleccionar a través de esta función el premio que le vamos a entregar a esta persona. Entonces, el indicador de filas nos va a utilizar la fila 1, fila 2 y fila 3, o sea, los premios. Agregamos el número 3 al indicador de filas. Dentro del argumento de esta función ordenado no es necesario ponerlo, por lo tanto, lo vamos a dejar en esa forma en blanco. Clic en aceptar y aquí me dice que Antonio José, por los números de puntos que posee dentro de esta rifa, que son 500, su premio es de una camisa. Veamos si la camisa se encuentra dentro del número de puntos que esta persona dispone y aquí vemos que le ha otorgado la camisa porque él dispone de 500 puntos. Vamos a hacer otro ejercicio de la función buscar H dentro de esta misma tabla. Ahora vamos a buscar los premios que le tocarían a la persona Andrea Rivas Cruz. El total de número de puntos es de 1,150. Ahora no vamos a utilizar el asistente de funciones, lo vamos a hacer de manera en la que nosotros vamos a escribir la función y agregar los argumentos. El valor buscado es el que se encuentra en la columna B, fila 12, punto y coma. La matriz donde va a realizar la búsqueda es A15, A, E18, punto y coma. Ahora el indicador de filas siempre va a ser 3 porque es la misma cantidad de filas que contiene la tabla donde se encuentran los premios. Presionamos la tecla Enter y ahí podemos ver que conforme al número de puntos de Andrea Rivas que dispone de 1,150, el premio que le otorga la función es de una tabla. Veamos si es correcto. Aquí podemos verlo. Y así comprobamos que la función ha realizado una búsqueda conforme a los puntos, conforme a los premios, así ha asignado ese valor. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces descargamos la plantilla de la función Buscar. Yo ya la tengo por aquí descargada, ¿verdad? Inclusive he agregado, vamos a ver, buscar H y aquí. He agregado otra tabla en la cual también vamos a practicar la función Buscar, en la que ustedes van a descargar. Pues si alguno ya lo hicieron, ya pudieron ver que únicamente va a encontrar esta hoja, ¿verdad? Con el nombre de función Buscar H. Y aquí tenemos lo que son estos datos. Este ejercicio, tal y como se menciona en el video, está estructurado para encontrar un premio en la tabla inferior y elaborar la fórmula en la tabla superior. Aquí tenemos ya un ejercicio de la función Buscar, ¿verdad? Yo siempre le digo, elimínelo para que usted lo pueda ejecutar, para que usted la pueda practicar, ¿verdad? Porque el objetivo no es decir, aquí ya está, la voy a arrastrar y ya completé, y no hacer el respectivo análisis o la respectiva práctica de la función. Lo voy a hacer una vez también con el asistente de funciones. Mire, también es importante aprender a trabajar con el asistente de funciones, ¿verdad? Cuando ya tenemos bien memorizada la función, pues entonces ya no lo necesitamos porque ya nosotros agregamos cada uno de los argumentos que esta función tiene. Pero cuando no se tiene mucha práctica o conocimiento de las funciones, pues también son de gran ayuda, ¿verdad? El asistente de funciones. En este caso, estoy buscando la categoría de busca, aquí está la categoría de búsqueda y de referencia, mire, y estas son las tres de búsqueda. Buscar, buscar V y buscar H, que es la que vamos a utilizar este día. Aquí tenemos cada uno de los argumentos que vamos a incluir. El valor buscado, en este caso, ¿verdad? Es el número de puntos que tiene cada participante y esos puntos se encuentran en la celda P4 para este primer participante. La matriz donde va a realizar la búsqueda dice que es una tabla de texto, números, valores lógicos, en los que se buscan los datos. Tabla o matriz puede ser referencia o un rango o un nombre de rango. ¿Verdad? En este caso, pues, es una matriz, es una pequeña tabla que tenemos en la cual voy a incluir los encabezados. A 15, a 18, tenemos los números de puntos y tres filas con premios. Ahora bien, quiero hacerle una aclaración con el uso de esta función. En el indicador de filas dice que es el número de la fila en la tabla o matriz desde el cual se deberá devolver el valor coincidente. La primera fila de valores en la tabla es la fila 1. Si yo pongo 1, en este caso, no me va a devolver ningún premio porque lo va a comprender como fila 1 donde se encuentran los encabezados. Siguiente, si le pongo 2, me va a devolver los premios para la promoción 1. Si le pongo 3, ¿verdad? Me va a devolver los premios en la promoción 2. Y si le pongo 4, va a hacer la búsqueda en los premios en la fila 4. Entonces, esa función tiene esa variante, ¿verdad? Esa lógica que debemos de tener bien claro. Si yo le pongo 4, ¿verdad? Entonces, va a venir a hacer la búsqueda de estos premios. Lo vamos a dejar entonces con 4 para que busque los mejores premios. Y de aquí ya lo podemos ver. Mire, dice que por 800 puntos aquí, el valor que me va a dar es una pelota firmada. O sea, esto está incluyendo estas 4 filas. Bien, le voy a poner 1. ¿Qué es lo que me va a generar? La respuesta, el 800 del encabezado. Le voy a poner 2. Entonces, me va a dar las entradas al cine. Al ponerle número 3, me va a dar 1, 2, 3. Las entradas al cine. Las entradas al final del partido. Y en el 4, ¿verdad? Pues entonces me va a incluir los datos de la última fila. Así es como ella realiza la búsqueda. No es el número de filas que usted tenga aquí. Es el número de fila en la cual quiere que ella realice la búsqueda. Uno decide en qué fila de la matriz queremos que realice la búsqueda. En ordenado, ¿verdad? Le podemos, dice, el valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la fila superior. Entonces, voy a agregar siempre el falso. Le hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Y ya sabemos que el resultado en este caso, pues es las entradas a la final del partido. Por el número de fila en la cual elegimos que ella lo iba a buscar. Voy a hacer el siguiente. Ahora ya no voy a hacerlo con el asistente de funciones, sino que lo voy a hacer ingresando la función, pues, directamente, ¿verdad? Ya sé que el valor buscado es a donde tenemos los puntos, la matriz a buscar. La agregamos también el indicador de filas a donde queremos que realice la búsqueda. De nuevo en la tercera fila, punto y coma. Y ahora seleccionamos el falso. ¿Qué pasó que me, vamos a ver? 900, B5, buscar H, A15, E18, no hay valor. Vamos a ver, no sé por qué me está dando un error. Lo voy a hacer de nuevo. Igual buscar H, de nuevo, ¿verdad? El valor buscado, punto y coma. La matriz. Punto y coma. El indicador de filas es la fila 3 y la coincidencia falso. Vamos a ver, no sé por qué aquí me está dando este error. Voy a hacerlo con el asistente. El valor buscado. La matriz. El indicador de filas 3. Aquí sí me está generando el premio, que es las entradas al cine. Elegimos de nuevo el falso. Vamos a ver, B5. Estamos bien. Y el falso. Vamos a ver, aceptar. Ah, no, no, no. ¿Qué es lo que tiene? La celda quizás tiene... Al quitarle... Ni bien, dicen que al quitarle el falso le da la respuesta, pero en la de arriba sí lo agarró. Vamos a ver. Falso. Vamos a quitarle este falso, entonces. Ahí sí lo da. No sé qué error tiene para generar eso. Sí, sí. Ahí está, entonces. Que no hay 900. Vamos a ver. Sí, ese es el error que da. Fíjense que en la coincidencia exacta. Vamos a ver, entonces, si le dejamos la coincidencia de verdadero, no nos va a dar ese error. Ahí está. El tipo de coincidencia, verdad, tenemos que tener, estar ahí pendientes de que, por ejemplo, 900 no hay exactamente, verdad, aquí un dato de premio de 900, solo están los 500. Entonces, para que busque los 650, tampoco vamos a tener que ponerle el falso. Vamos a tener que ponerle el aproximado para que sí genere ese resultado. Vamos a ver. Igual buscar H. El problema es aquí las cantidades que tendrían que ser exactas si queremos que nos funcione con el falso. Vamos a ver el valor buscado. Punto y coma. La matriz, el indicador de columnas 3. Vamos a probar de nuevo. Si nos da. Ah, pues sí. No hay, verdad, dato que cumpla con los 650 dentro de esa matriz. Entonces, elegimos una coincidencia aproximada y por los 600, pues entonces le va a dar el valor, verdad, el premio de la camisa en este ejemplo. En todos los valores en donde no tenemos un dato exacto, en este de 725 que tampoco tenemos un dato exacto, entonces tenemos que tener ese cuidado, verdad, de elegir la opción en el ordenado de verdadero para que realice una búsqueda aproximada. También aquí por 725 puntos le va a dar la camisa. Si cambiamos aquí el número de fila a 4, de seguro le va a dar la camisa tipo polo. Mira. Muy bien. Podemos practicar aquí la serie de relleno. No, ¿verdad? Tenemos que, aquí podemos fijar la matriz. Aquí tendríamos que fijar la matriz, pero tenemos que dejar aquí con la referencia, sin referencia, tenemos que dejar con referencia absoluta la matriz y tenemos que, vamos a ver. Porque el error que nos está dando es que la matriz se está bajando, entonces tenemos que dejar de nuevo convertir en una referencia absoluta los datos de la matriz tal y como lo hicimos el día de ayer para que cuando practiquemos la serie de relleno, ¿verdad? Lo podamos arrastrar. Ahora bien, tendríamos que ver también lo que sucede con, bueno, aquí está como cuando lo arrastré, tenía ya la fila 4, entonces por eso aquí les está dando los premios de la fila 4, o sea, esta fila 1, 2, 3, 4, tendríamos que ver si vamos a seleccionar la fila 4. ¿Qué otro dato es importante? Vamos a ver, lo arrastré con verdadero. 800 sí tenemos. Una pelota firmada. 850 no tenemos, ahí estamos bien. 1,050 tampoco tenemos, ¿verdad? Tiene que ser aproximada con una mini lácteos. 1,150 tampoco tenemos. Entonces ya lo ha hecho aproximado con estos premios. Y el 2,000, pues aquí sí tenemos, ¿verdad? Aquí sí podría ponérsele la opción de falso para que la coincidencia sea exacta. Pero igual el premio aquí, pues siempre va a ser el mismo por los 2,000 puntos, ¿verdad? En los cuales sí tenemos una coincidencia exacta en la cual se incluyen esa cantidad de puntos. Muy bien, este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Esta función hay que tener en cuenta esas variantes que tiene, ¿verdad? En las cuales, pues si no hay una coincidencia exacta nos va a generar ese error. Y que en el caso contrario, la función buscar v, cuando le ponemos el indicador de columna, se refiere a la columna exacta donde va a buscar, ¿verdad? Nos va a extraer ese dato. En este caso, la fila exacta de dónde va a sacar esos premios. Fíjense que en un curso, ¿verdad? Me contaba, siempre haciendo el ejercicio con esta función, me decía una persona que ella era de los que iban a ver las rifas y las premiaciones. Y entonces ella me comentaba de que programas así, ¿verdad? Se utilizan para realizar las rifas en los cuales, pues, se determina, ¿verdad? Porque aquí fácilmente podemos engañar con esta función y decir, va a buscar en estas tres filas. Pero si nosotros sabemos de que estamos seleccionando desde aquí, que se van a incluir los encabezados, nosotros sabemos que si le ponemos que va a buscar en tres filas, podríamos decir que va a buscar en una, dos, tres filas de premio, ¿verdad? Pero no, si nosotros hemos seleccionado desde aquí, entonces sabemos que va a buscar en una, dos, tres, y que esta fila es la que va a utilizar. O sea, los premios que no son mayores, quizás, ¿verdad? Entonces él me decía, fíjese que en diferentes rifas, porque él era de los delegados que van a supervisar las rifas de algunas empresas, y me decía, fíjese que esa es la trampa que hacen en algunos lugares cuando hacen las premiaciones. Me decía de que utilizan una opción así, ¿verdad? Como una fórmula en la cual, pues, no es abierto, que se va a realizar en todos los premios la búsqueda, sino que de alguna manera, pues, es engañosa, ¿verdad? Es engañoso, pero a la vez es de una forma normal, porque aquí nosotros, como les digo, podríamos decir que sí está buscando dentro de estas cuatro filas, cuando en realidad no está buscando dentro de las cuatro filas, sino que únicamente en el número de filas que nosotros vayamos a, o que establezcamos dentro de esa función, ¿verdad? Entonces, con esta función, pues, se tiene esa variante, ¿verdad? Tengo por aquí también otro ejercicio. Siempre con la función buscar V, en la cual tengo una lista de productos, y tengo lo que son el precio, ¿verdad? Aquí tenemos los precios, aquí tengo los códigos, y aquí tengo la cantidad. La cantidad de esos productos disponibles son en este ejemplo, y lo que necesito, ¿verdad? Es buscar a través de un código, se recuerdan, ¿verdad? Siempre venir a crear el listado de los códigos con la validación de datos que tenemos en la pestaña datos, ¿verdad? Aquí está la validación de datos con la cual he creado la lista con todos los códigos disponibles, que en este caso se encuentran de la columna B a la columna K. Miren, aquí está convertido ya con una referencia absoluta, de 4 a la K4. Ahí tengo ya todos los códigos. Y entonces aquí vengo a utilizar la función Buscar H en dos formas diferentes. En la primera, la utilizo para que me devuelva el valor, ¿verdad? Que en este caso es el precio de el código que tengo seleccionado. Vamos a ver, la voy a borrar. Y la voy a hacer de nuevo, miren. Igual, buscar H. ¿Cuál es el valor buscado? El código que tengo en esta posición, ¿verdad? En este caso es la A. Es la A12. Es la celda donde tengo el código. O sea, el valor buscado. La matriz donde va a buscar comienza desde la B4 hasta la K6. Esta es la matriz. Y el punto y coma, ¿verdad? ¿En cuántas columnas quiero que busque? Pues aquí tenemos que ser exactos, ¿verdad? Queremos que busque en la columna, en este caso el precio 2, que es a donde se encuentran los precios. Punto y coma. La coincidencia. Quiero que sea exacta. Cerramos paréntesis. Y aquí tenemos que en base al código 8, ¿verdad? El precio es de 45. Vamos a ver. En base al código 1, el precio es de... El precio es de 10, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Ahora bien, otro dato importante que tenemos dentro de esta tabla, son las cantidades de producto, miren. Y podemos incluir dentro de esta... Dentro de esta fórmula, dentro de esta función buscar H, podemos incluir una fórmula. Una fórmula en la cual vamos a indicar que se va a multiplicar este precio por la cantidad. Entonces, iniciamos con la fórmula. Decimos igual B12 por... Y ahora iniciamos la función buscar, miren. Buscar H, ¿verdad? Siempre va a llevar los mismos argumentos. El valor buscado, siempre va a ser A12, punto y coma. La matriz, siempre va a realizar la búsqueda en esa matriz, refiriéndose al código que en este momento tengo seleccionado, que es el A1, punto y coma. El indicador de filas, en este caso, a donde quiero que realice la búsqueda. En este caso, como no me interesa el precio, sino que me interesa que el precio lo multiplique ya por la cantidad de productos, en este caso, pues tengo una, dos, tres filas y las cantidades de productos las tengo en la tercera fila. Voy a poner la coincidencia exacta de falso. Y dice que 10, ¿verdad? Esto es como decirle, el dato que encontré me lo vas a multiplicar por el número de productos que tenemos. Y en este caso, el resultado, pues de 10 por 5, ¿verdad? Es 50. Mira, vamos en el producto número 2, ¿verdad? Que cuesta 15 dólares, 10 por 15, 150. Y así cada uno de los códigos que vayamos seleccionando, pues vamos a ir viendo que va a ir realizando las dos operaciones. En la primera nos va a generar, nos va a mostrar el valor de este producto, ¿verdad? Que no le hemos puesto artículos, únicamente lo estamos trabajando de manera sencilla con lo que son los códigos. Pero este es el dato más importante que podemos notar aquí, en el cual podemos agregar una fórmula, ¿verdad? Antes de la función para darle un mayor dinamismo para automatizar el trabajo, ¿verdad? En el cual tenemos productos, precios, y tenemos lo que son cantidades. Pero queremos que nos lo busque, nos lo muestre, y a la vez queremos que nos genere este valor, que en este caso, pues es el total, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo que quise agregar a esta función, ¿verdad? Para que pudiéramos ver otra manera de utilizarla. Miren, aquí están los argumentos de esta función para que ustedes los puedan anotar y hacer también este ejemplo, ¿verdad? Como le digo, este no viene en la plantilla que descargan, viene únicamente uno, pero como es bien corto, pues, ¿verdad? Podemos, este, nos queda suficiente tiempo para que podamos practicar otro. Entonces, usted anote ahí la función, ¿verdad? El igual, B12, es el que va a multiplicar, que es el precio, y posteriormente, pues, inicia ya todo lo que es la función buscar H con cada uno de los argumentos. La única variante en este, ¿verdad? Es la multiplicación y que el precio, pues, como ya sabemos que está en el 2, ese 2 tenemos que poner. ¿Qué sucede si aquí le ponemos el número 3? Nos dice, ¿verdad? En este caso, el A10 nos está generando, nos está devolviendo el precio de 38 cuando en el 38 son el número, las cantidades de este producto, ¿verdad? Por eso tenemos que ser bien específicos en qué número de fila queremos que realice la búsqueda. Y en esa matriz, nosotros sabemos que el precio de estos productos que están representados por código, pues, entonces, están en el 2, ¿verdad? Fila 1, fila 2, y en el caso de las cantidades, pues, ahí sí ya incluimos la 3 para que nos multiplique el precio por las cantidades. No sé si hay dudas, preguntas acerca de este otro ejercicio o del primero que realizamos. No sé si están trabajando este otro ejercicio en este momento, ¿verdad? ¿Me confirman si les genera el resultado? Jocelyn dice, no, Lick, al momento, todo claro. Muy bien. Gracias, Jocelyn. Los demás, no sé si este grupo o alguien escribió que no se iba a poder conectar por motivos de lluvia, ¿verdad? Ya que temprano me... Aquí en el grupo han escrito, todo claro, dice Alicia. Muy bien, gracias, Alicia. Estoy viendo aquí en el grupo de WhatsApp que nos ha escrito, ha escrito Raúl, dice, que ya ven que les dije que había gente que tenía problemas con la conexión en este momento porque en algunas zonas pues está lloviendo bastante fuerte. Entonces, él pregunta dónde encuentra la lista de reproducción de las clases, ya que en este momento está teniendo mala señal por la lluvia para verlo. No sé si alguien le puede compartir por ahí el link, si lo tienen a la mano, que se lo puedan compartir. si alguien lo tiene por ahí para que lo pueda, él pueda después conectarse. Vamos a ver, yo lo tengo en mi correo. Voy a ver si se lo puedo enviar para que él pueda conectarse, ¿verdad? Igual, como les digo, cuando ustedes pues tengan algún problema con la clase, las clases quedan grabadas y entonces usted puede ahí ya en el momento pues que le funciona, ¿verdad? El servicio de internet pues ya pueden ahí poder entrar a lo que es la clase, a poderla ver, más que todo pues cuando resolvemos ejercicio, ¿verdad? Y que sobre todo pues ahí en la clase se puede ver bien. Ahorita solo voy a compartir por ahí. Gracias. 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 Ahorita continuamos, solo se lo comparto aquí en el grupo, ¿verdad? Ya que ahora pues él tiene ese problema y pues el día de mañana puede ser otro, ¿verdad? Otro participante que a lo mejor pues tenga ese problema. Gracias. Muy bien, ahí se lo compartí ya en el grupo, ¿verdad? en el que estamos todos para que él pueda pues posteriormente entrar a ver la lista de reproducciones de todas las clases, ¿verdad? Ya que como siempre les he comentado pues estas clases quedan guardadas, por lo tanto pues si usted un día no se conecta usted puede verlo después y de una vez pues le sirve como un apoyo, ¿verdad? para cuando usted vaya a desarrollar lo que son los exámenes. Tenemos todo claro entonces con lo que es la función buscar H tanto en el ejercicio 1 como en el ejercicio 2, ¿verdad? También aquí pues usted en la, en el video ahí puede tomar en cuenta estos datos para ir a hacer ese ejercicio y darle una mayor utilidad a lo que es la función buscar H. ¿Cómo estamos con los laboratorios? Este laboratorio lo desarrollamos el día de ayer si no me equivoco ¿sí? A pesar de que no habíamos visto la función buscar H miren vamos a avanzar no sé si alguien ya desarrolló este tercer laboratorio para que el día de mañana nos quede únicamente lo que es el laboratorio de medio curso vamos a ver Jocelyn dice que sí que ya lo desarrolló vamos a ver Jocelyn ayúdenos por aquí para que puedan ir viendo por ahí las respuestas ¿verdad? Alicia dice que también ya lo desarrolló mire que bueno que van adelantando ¿verdad? Por eso es que fíjense que me ha extrañado hoy que en este grupo no están escribiendo los administradores de inglés corporativo que no han trabajado en las plataformas si ellos van viendo de que ustedes ya llevan ahí los ejercicios los laboratorios desarrollados porque hay otros grupos entonces la gente me dice que hasta el fin de semana los va a trabajar pues yo le digo ahí es cuestión suya ¿verdad? solo trate de hacerlo antes de que cierran la plataforma porque al terminar el curso se cierra la plataforma pero los administradores los que están pendientes ahí de soporte y todo eso entonces nos comienzan a escribir que tienen pendiente los laboratorios que no han trabajado en la plataforma y entonces es por eso pero en este caso como ustedes mismos me responden aquí ¿verdad? de que ya lo realizaron pues entonces ellos ven que vamos inclusive adelantado porque este laboratorio es el del día jueves pero como muchos ya quizás lo resolvieron pues entonces ellos dicen ah pues sí están trabajando van al día y van adelantando porque han sido claros en decirnos que no los detengamos ¿verdad? que vayan únicamente a la clase para eso la plataforma está abierta para ustedes las 24 horas del día los 7 días de la semana y el que tiene tiempo pues puede practicar y puede avanzar ¿verdad? entonces vamos a desarrollar este laboratorio para que el día de mañana únicamente nos quede pendiente lo que es el examen de medio curso voy a preguntar también si ya lo hicieron pues ahí pues también ¿verdad? nos dan la copia y lo comenzamos a hacer dice este laboratorio que hay dos formas de utilizar la función índice la función índice es la que vamos a trabajar el día de mañana ya vamos a ir a ver un poquito de información de esa función ya que tenemos tiempo todavía las dos formas esta función si tiene dos formas de utilizarse ¿verdad? y una es la forma de matriz y la forma de referencia miren ahí nos están respondiendo Jocelyn de que este dato es verdadero la número 2 dice que devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas esto se está refiriendo también a la función índice ¿verdad? y dice índice de referencia miren o sea que ustedes ya fueron a hacer la función índice miren dice que es índice de referencia devuelve la referencia aquí está la palabra clave ¿verdad? devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna entonces es la función índice en su forma de referencia vamos a la siguiente devuelve el valor de un elemento de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices de número de fila y de columna vamos a ver cuál es la respuesta que nos dan índice ¿verdad? función índice de matriz o sea la número 2 en este ejemplo vamos a ver índice de matriz solo Jocelyn y Alicia contestan creo que son las únicas que ya se adelantaron ¿verdad? y qué bueno porque aquí nos están corroborando las respuestas miren la número 4 perdón la número 4 dice categoría de funciones a la que pertenece la función índice de búsqueda y de referencia por ahí Laura también ya comenzó a contestar o sea que Laura también y Brian también pues miren ya varios lo hicieron ya contestaron y pregunto ya fueron a ver su progreso cómo va esta función ¿verdad? como estamos en la semana de las funciones de búsqueda y de referencia pues esta función pertenece al igual que las otras que hemos estado trabajando a la categoría de funciones de búsqueda y de referencia vamos a mostrar las respuestas para asegurarnos ¿verdad? de que todo está correcto miren verdadero en la 1 índice de referencia en la 2 índice de matriz en la 3 búsqueda y referencia en la 4 ¿cómo van con el progreso? han tomado muy bien Jocelyn así tiene que hacerse cada vez que usted vaya resolviendo completa Alicia ya completó todo ya completó las cuatro secciones Alicia el 100% ya se adelantó bastante mire por eso es que vuelvo a decirles no nos escriban que no han trabajado si ya saben que ya tienen todo esto por lo menos para el día de mañana creería que van a escribir para recordarnos de que estamos a medio curso y que debe de tener terminada la sección 1 y la sección 2 y en la sección 2 pues se incluye ¿verdad? lo que es el examen de medio curso sí sí reina el examen del día lunes les comenté ah muy bien Alicia solo la 1 y 2 reina el día lunes en la clase abrimos ese laboratorio y les dije que estaba malo que lo habían subido equivocado ese era el laboratorio de la sección 1 pero que de la misma manera lo teníamos que resolver porque ese laboratorio pues genera un porcentaje y si decíamos pues no no lo vamos a resolver porque no es de esta sección entonces ahí nos quedaba ¿verdad? ese faltante de ese porcentaje estaba aquí ¿verdad? en donde solo tenemos el primero vale el 33% del 100% de la segunda sección entonces por eso aunque estuviera malo lo teníamos que resolver para que pudieran generar ese 100% mira dice Alicia ¿verdad? que ella ya tiene por aquí yo se lo incompleté dice la sección 1 y 2 y una parte de la 3 si reina resuélvalo resuélvalo para que no le vaya a faltar ese porcentaje no sé si no estuvo conectada el día lunes el día lunes lo trabajamos y hablamos de eso de que no era no estaba bueno estaba equivocado pero igual como le muestro aquí aparece ese porcentaje vale el 33% el segundo vale el 33% y el tercero vale el 34% ahí está mire por eso usted estaba pendiente de ese pero que bueno miren así como ella que no se pudo conectar el día lunes pero que hoy está ahí y usted encuentra algo verdad sobre lo que tiene duda pregunte verdad pregunte hay temas que son bastante cortos en los cuales nos podemos dedicar a resolver todas esas dudas o preguntas que ustedes tengan y hay temas pues que en los que justo verdad terminamos en el último minuto de conexión ahora la ventaja es que yo con ustedes pues puedo alargarme uno o dos minutos más cuando lo lo amerite porque les estoy aclarando alguna duda sobre todo de esto que es tan importante porque es lo que genera su su diploma es lo que habilita verdad que usted ha cumplido con la nota del 80% como mínimo y el 100% como máximo y lo cual le genera su diploma o su certificado verdad y le abre la puerta para que usted pueda inscribirse al tercer nivel que es el Excel avanzado si así lo desea verdad entonces este pues gracias reina verdad por preguntar y por ser sincera en decir que no se pudo conectar el lunes para yo explicarle eso de que con los demás pues lo vimos el día lunes que el laboratorio no era el correcto pero que no podemos justificarnos y decir no es el examen de esta sección por lo tanto no lo vamos a hacer porque eso genera un 33% del 100% de la nota del segundo curso entonces ustedes aquí miren se recuerdan que hubo un día que habían escrito algo en donde les estaban pidiendo que trabajaran verdad y yo les dije tome fotografías como evidencia de que usted aquí ya tiene completa la primera y segunda semana verdad y también le dije que estos archivos que estamos trabajando ya que usted los descarga y los abre verdad de esto le pueden pedir evidencia en algún momento a lo mejor los contactes los contacten y les digan que lo envíen no sé de qué manera hacia la plataforma o al o algún correo de los administradores entonces también le dije esto descárguelo y guárdelo verdad ahora bien no le van a pedir evidencia de este otro ejercicio porque este no está en la plataforma verdad este es algo extra que yo preparo ya que el ejercicio este es corto pues y aquí podemos verle otra utilidad a la función entonces esto no es necesario pues que usted diga lo voy a hacer por si lo piden porque esto no se lo van a pedir le van a pedir únicamente esto que ellos saben que es la plantilla que está en su vida a la plataforma y con la cual usted tiene que practicar pero eso es previniendo verdad de que en algún momento se lo vayan a pedir no estoy diciendo que si van a hacer pero como hablábamos ese día de que algunos les habían escrito que trabajaran los ejercicios y que enviaran los laboratorios entonces yo le di esa recomendación verdad yo también le dije aquí usted pues ya tiene el 100% de la sección 1 de la sección 2 y por aquí se va a levantar la columna con el examen de medio curso verdad por aquí van a venirse levantando porcentajes entonces usted como nos mencionaba por aquí quiero ver como lo mencionaba por aquí Jocelyn en el chat verdad que me decía que cada dice Cili cada que voy haciendo cada laboratorio que ella va haciendo va a chequear su progreso primero porque no sabemos si aquí su correo puede estar equivocado ya en otros grupos han surgido personas de que no pueden entrar a la plataforma porque en el correo usted sabe que el correo una letra un número que lleve de más no es su correo por lo tanto usted ya no puede acceder verdad o que también usted recuerde de que todo esto que es digital pues en algún momento puede tener un margen de error y a lo mejor usted lo esté trabajando pero a la hora que se vaya a revisar pues aquí por algún error verdad que pueden surgir no se esté mostrando ese resultado entonces no vaya a hacer no vaya a hacer eso y después le digan usted no ha aprobado el curso porque usted no resolvió ningún laboratorio y usted sabiendo que los ha resultado por eso yo cuando tengo un poco de tiempo siempre le voy a insistir en cada semana que vaya a ver la pestaña progreso porque para que no le vaya a pasar que dos días antes del curso le digan usted no trabajó ningún laboratorio verdad y usted pues sabiendo que los ha trabajado pero como nunca se dedicó a ir a ver la pestaña progreso pues no supo aquí cómo llevaba su progreso verdad y yo desde que me dijeron que aquí le generaban los que se dice usted está inscrito en el curso el modo de tomar no incluye bueno esto es en mi caso que aquí generaba también el diploma o el certificado digital entonces desde entonces les digo yo y les recalco verdad vaya a ver su progreso para que se asegure que todo lo lleva bien y ahora pues ya estamos tranquilos que ya sabemos que van trabajando los laboratorios verdad y que también pues van practicando cada una de las de los ejercicios que tenemos démosle una chequeadita a lo que tenemos para mañana ya con la función terminamos aquí mañana tipo nueve y media voy a hacer el corte de la clase para que hagamos el laboratorio de medio curso igual verdad todos los que ya lo hicieron ahí nos están apoyando con la respuesta para que así los demás pues puedan ver aquí en el chat las respuestas por si en algún momento hay interferencia con el internet pues a veces no se escucha bien verdad mientras que cuando ustedes ya dejan escrito aquí en el chat pues ya alguien lo ve y dice ah pues la respuesta era es tal verdad es la dos o es la uno es verdadero entonces eso también a ellos les sirva para poderlos resolver mañana trabajamos esta otra función de la categoría de búsqueda y de referencia también es la función índice la cual vamos a trabajar con dos en sus dos formas que es índice de referencia y índice de matriz dice que esta función devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de la función y devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o un rango verdad esta función pues si hay que agregar varios cuando se trabaja con varias matrices pues entonces hay que agregar varias matrices dependiendo de la forma en cómo la vayamos a resolver verdad por ahí están algunos ejemplos miren aquí está también la plantilla que van a descargar y ya mañana pues estamos cerrando lo que es la segunda semana ya de este curso verdad ya mañana hacemos ocho días ya vamos a la mitad del curso así es que agradecerles por su tiempo verdad por su participación también en apoyarnos ahí con algunas cuestiones como lo son los laboratorios y otras opciones verdad el que participen también es importante y pues terminamos este día verdad que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite pues nos conectamos el día de mañana siempre a las nueve de la noche para terminar ya lo que es la segunda sección de este curso feliz noche para todos los que están por ahí saludándonos verdad desde el chat Nymian Wendy Alicia Oscar Reina Adonillas feliz noche para todos bendiciones nos conectamos el día de mañana